Oh, 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 dice Yo conocí una linda persona el otro día en la capital Caímos bien a primera vista de esas cosas que suelen pasar Y conversamos un largo rato sobre su vida y cositas más ¿Quién creería que esa sonrisa tan pronto me podía enamorar? Desde el día en que me habló me gustó su voz Y cuando lo miré también me miró Me acerció un poquito a él, también se acercó Y comencé a perderme en su mirada Porque yo te quiero para mí Y solo para mí Pues como tú no hay, that's right Yo te quiero para mí Y solo para mí Pues como tú no hay, that's right Todo este amor que yo le ofrezco Es muy real y natural Quizás aún no tenga nombre Pero a su lado yo quiero estar Desde el día en que me habló me gustó su voz Y cuando lo miré también me miró Me acerció un poquito a él, también se acercó Y no he encontrado a nadie como tú Yo... Yo...